ingresa a aprender.play.mx ubica entre la oferta el programa play edex online campus essentials y da clic en inscribirme para inscribirte crea una cuenta play o inicia sesión si ya tienes una una vez hecho tu registro recibirás por correo la confirmación de tu inscripción dentro de las próximas 24 horas te llegará otro correo para activar tu licencia edex una vez que lo recibas haz clic sobre el botón de aceptación esto activará tu cuenta edex si ya tienes una cuenta edex inicia sesión con tus datos si es la primera vez que ingresas haz clic en el enlace crear una cuenta que encontrarás en la parte superior derecha confirma tu usuario una vez que completes este paso podrás inscribirte a cualquier curso disponible recuerda que tienes beca play del 100% da clic en find a course para observar todos los programas disponibles para inscribirte a un curso lee los términos y condiciones acepta y listo ya puedes comenzar a estudiar aprovecha el programa play edex campus essentials estará vigente hasta el 29 de junio de 2024 y